arrestaron en Nueva York a un ex campeón de pulseo y su madre acusados de vender una supuesta cura para el cáncer. Dicen las autoridades federales que este dúo ganó casi un millón de dólares desde el 2013, vendiendo este falso remedio que lo llamaban los albaricoques de Dios. Mire usted. Jason Bale y su madre aseguran haber encontrado la cura contra el cáncer, pero eso le salió caro. Ambos fueron arrestados en Queens, Nueva York, tras vender por internet elixir de semillas de albaricoque, supuestamente un milagroso medicamento contra el cáncer. Según la denuncia, desde el 2013, madre e hijo operan el negocio en internet que les ha dejado ganancias de hasta 850 mil dólares. Por medio del website Apricots from God o albaricoques de Dios, venden otros medicamentos y sustancias, remedios que no son aprobados por la administración federal de drogas y alimentos, FDA. En la demanda, una de las víctimas asegura haber sufrido envenenamiento a causa del medicamento de albaricoque. Incluso muchos pacientes de cáncer habrían abandonado sus tratamientos médicos al caer en la farsa. Esta no es la primera vez que Jason tiene problemas con la justicia, pues en el 2003 estuvo cinco años preso por el mismo problema, vender las semillas como cura de cáncer. El hermano de Bell asegura que el único problema de su hermano ha sido creer en el poder de dichas semillas. Sin embargo, los fiscales dicen que no es una simple creencia, sino que el demandado por medio de su website asegura a quienes buscan una esperanza de vida frente al cáncer que el elixir es la respuesta a su mal. Las autoridades allanaron el hogar de los Bells para recolectar evidencia, mientras que la familia de los demandados asegura que en realidad las víctimas son ellos. Su hermano dice que es injusto que lo hayan arrestado por vender algo en lo que él cree y que todo cae en no hacer las cosas como el gobierno quiere. Madre e hijo enfrentan cargos criminales. Barbara Bell se presentó esta mañana ante un juez, donde fue liberada tras pagar una fianza de 100 mil dólares, mientras que su hijo fue trasladado a un hospital tras el arresto por cuestiones médicas que se desconocen. Cabe mencionar que Bell es sobreviviente de cáncer y adjudica su recuperación a las semillas. Sin embargo, no hay evidencia científica de que estas curen ni traten el cáncer y su venta es ilegal. De hecho, el Instituto Nacional de Cáncer dice que esas semillas contienen cianuro, un veneno que puede causar la muerte. Siguiendo los pasos rumbo al altar a Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo. Y hoy les presentamos una íntima conversación que tuvimos con la pareja de la ciudad de México. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.